Amigos de Yunfluyo, en días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación los cambios que se dieron en la reforma político-electoral. Fue parte del paquete del Pacto por México y entre los cambios más importantes está la desaparición del IFE para la creación de un Instituto Nacional Electoral, conocido ahora como el INE. El primer paso para la conformación del INE es la elección de su Consejo General, que será integrado por 11 personas, incluido su presidente, y que durará nueve años. Pero para poder hacer este nombramiento se creó dentro de la propia reforma un Comité Técnico de Evaluación. Este Comité Técnico de Evaluación está integrado por tres propuestas de la Junta de Coordinación Política, dos más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos del IFE. Las propuestas y la integración de este comité ya se dio. Por parte de la Junta de Coordinación Política se nombró a Jorge Moreno Collado, quien fuera miembro del Consejo de la Judicatura Federal y quien es un distinguido exdiputado del Partido Revolucional Institucional. Por otro lado también está Alejandro González Sarkozer, exgobernador panista de Baja California. También ha sido diputado federal y senador de la República por ese partido. Y por otro lado se nombró a Ricardo Becerra, actualmente es subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Una de las gentes más cercanas a José Goldenberg, quien fue su coordinador de asesores en su paso por el IFE. Como nos damos cuenta, las tres principales fuerzas políticas escogieron a sus distintos evaluadores. Por el lado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se nombraron a dos interesantes académicos. Por un lado a Antonio Lozano Díez, quien es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y a Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Por el lado del IFE se nombró a Soledad Loaesa, académica del Colegio de México, y también se nombró a Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. La verdad es que este comité tendrá que hacer la propuesta para integrar las externas o los posibles aspirantes al Consejo General del INE. De alguna manera este comité será un primer gran filtro. Vamos a ver si se puede cumplir el que no se cumplan con las cuotas partidistas que, por desgracia, llegaron en los últimos momentos de las integraciones del IFE. Ese sería un gran paso, un paso muy importante e interesante para la conformación de este INE. Que los partidos políticos dejaran realmente al poder ciudadano la decisión de un instituto que tiene que velar por la democracia y que también debe de fomentar la participación ciudadana. Sin lugar a dudas, será algo que nos debe dejar mucho a reflexionar. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!